Buenos días chicos, ¿cómo están? Soy TheFish y estamos aquí en el quinto episodio de My Caso Rival. Y estoy aquí con... Bueno, en realidad no le pongo nombre, si ustedes quieren le colocan, o sea, el nombre que ustedes le mal le pinte. O sea de que, el nombre será que según todos sea el nombre. O sea, si tú quieres que se llame MissyFuzz o Edward, pues así se llama. Ok, bueno, estamos aquí desarrollando un poco de tareas agrícolas, de hecho estoy haciendo un... Voy a hacer un pequeño review de vacas. ¿Por qué vacas? Porque quiero hacerme la mesa de encantamiento. Quiero hacerme todas las librerías. Obviamente no puede haber... Obviamente no puede haber una buena cantidad... No podemos crear vacas sin vallas. Es lo básico de una... Es lo básico de una granja. No tengo idea de por qué lo hice así. Pero bueno, vamos a ello. Que por cierto, es que hice una doblera, bien. Solo que estás muy baja y estás normalita. Y bueno, ¿dónde lo voy a hacer? Ya bueno, lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer algo grande. O bueno, lo que me alcance con esta... Con estas rayas. Lo cual no pinta hace mucho. Que bueno. Que con esta podría usarla, pues... No sé, para decorar aquí. Está un poquito pequeño. Y ahora, bueno, se preguntan... ¿Cómo metemos a las ovejas aquí? Digo, a las vacas. Pero bueno. Que bueno que tenemos a este miguito. Voy a traer vacas a ver que caigan... Por esta corriente. Por esta corriente de agua. Ah, bueno. Hora de subir. Y aquí tenemos a nuestra señorita de la vaca. Que la va a hacer su pequeño... Su pequeño camino. Hacia de mi fuente del cuero. Por favor, señora vaca. No se vaya a tirar por ahí. Esa es mortal. Ahora mismo cruzaremos el río. Mejor riremos el río. Mejor cruzaremos el río lejos de dragones. Vamos. Ah, la oveja se quedó atrás mío. No problema, no problema, no problema, no problema. Ven aquí, chiquita. Vamos. Vamos. No tú. Ah, creo que tú también vas a la fiesta, eh. Vamos, chiquita. Chiquita. Chiquita, chiquita, ven. Ven, chica. Vamos, vamos, chica, vamos. No es tan difícil. Oh, ya, ya. Que no me gusta hacer puentes. Es molesto, son feos. Pero... Daré un puente improvisado solo para que tú... Solo para que tú puedas cruzar. Vamos, chica, solo suba al puente, ya. Vamos, chiquita. Vamos. ¿Me estás hablando en serio? Te hago el puente y iré haciendo granadas. Cuando yo te hice el puente. Uy, otra vaca. Más vacas, más vacas, más vacas. Pero, ¿por dónde estaba la casita? Ah, está más cerca, está más cerca. Más vacas, ven aquí, vacas. Tú también. Tú eres una vaca. Ah, bueno, es una vaca y un caballo. Ven aquí, chiquita. No pienso hacerlo con caballos ahora porque para crear caballos y requiere de... Se necesita manzanas y oro. O sea, no hay ideas de oradas. Pero es que aún así hace falta mucho oro para caballos. Por eso no pienso que... Por eso es que crear caballos por el trigo no... Por el cuero no conviene mucho. Vamos, vaquitas. Arra, arra, vaquitas. Arra, 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 arra... Ahora mismo se viene la parte más difícil. Que es aquí. ¿Cómo haré que bajen? Pues buena pregunta. Ellas están a tantas desesperadas por tener el trigo Con el grido no tanto Pero acuerdan, alguien se puso aquí Ya lo empujó Fail Ya bueno Espero que esto funcione Funciona, funciona Funciona, funciona Chicas, vamos Vamos, vaquita No, 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 no Se murió también O sea que de un milagro debo hacer que la vaca llegue Ah, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé que puedo hacer, ya sé que puedo hacer Lo siento a sapi Uy, justo ya tenía sapiens Pero bueno, es que necesito vacas Pero primero voy a dormir Vamos a dormir chiquitito Vamos a dormir A ver, ¿qué me da el gato? Nada Debo hacer que separe Debo hacer que separe para que me pueda soltar algo Otra, se me han muerto las vacas Bueno Hay un gran ejemplo de que las ovejas Las vacas son retrasadas Muy bien Muy bien Te empujaré para que puedas salir del agua Ahora sígueme Tienes problemas con el agua, ¿cierto? Pues lo siento, esto no te va a gustar No, 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 no No, 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 no No, la esta brindó Y lo dirán Dios, que pero que lío, solo tienes una vaca Pues lo que amigos míos se llama Que dirán De manera random cayó una vaca aquí Y la encele No La iba a dejar ahí, pero es que aún no había lava Aún no había un poco de lava, así que la encele Así que chicas Vamos Pero que chicas, las letras habas Así Vamos chicas, en serio Confirma Vamos, es que las ovejas Las vacas son unas Sí Son muy tontas En serio No 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 No